¿Hay alguna posibilidad de lo que estamos hablando económico? Fundamentalmente sabemos que el Consejo por cuestiones obvias no está funcionando, pero ¿de hacer algún recomendamiento presupuestario de acuerdo que con estas condiciones no se va a poder cumplir con el presupuesto 2020? Por el momento lo que pasa es que el cumplimiento del presupuesto se va a dar siempre y se da siempre en la medida que las remesas de ingresos lo permitan. Entonces no hay necesidad, hoy hay partidas suficientes en todas las que tienen que ver con áreas sociales y áreas de salud, estamos transitando recién el principio del cuarto mes no hay dificultad desde lo que tiene que ver con lo presupuestario para avanzar en tomar medidas en lo social y en la salubridad. Si esto avanza y esto se proyecta en el tiempo, seguramente vamos a necesitar reconducir algunas partidas para apoyar estas partidas sociales y de salud. Pero como estamos transitando el cuarto mes de una proyección de 12, desde ese punto de vista no es inconveniente. Lo que no se logre concretar quedarán como partidas que no se utilizaron porque no están los fondos necesarios para que haya un balance natural. Pero te insisto, hoy no es un impedimento lo que tiene que ver con las partidas presupuestarias para cumplir con los objetivos de salud y social que hoy son los primeros que están para cumplir. ¡Gracias!